Hoy chicos, tenemos nueva temporada y he subido un vídeo como reaccionando al trailer La mecánica es la misma que el año pasado, digo, la temporada pasada No me quiero enrollar mucho de tema, ya veremos poquito a poco las skins que hay y todo eso De forma simplificada os pude enseñar aquí el unicornio, el mono, la chavala esta Con el cubo que mola, y carnage, el palito de pescado, la chica esta otaku Y todo eso, os puedo enseñar así de forma simplificada Y todo eso, lo novedoso, el colorear el palito de pescado este Y lo que era hacer muy muy rápido y luego ya de forma simplificada decir Este es el paseo de batalla, tal Y todo eso ya veremos los ítems, ya lo veremos Pues Tienes que buscar estos tarros Por ejemplo Este tarro azul, verde Te pone ahí Ciudad Cuchitril Y consigues eso El huerto Vas al huerto y consigues este bote Luego cuando tengas botes, puedes ir pintando Por ejemplo aquí Creo que es cada tres botes, pues conseguir tal Eh, aquí fortín, no sé qué Eh, laboratorio, no sé qué Esto es lo novedoso Por ejemplo, skins como que las imita pintando Esta skin, esta, digo, esta skin del palito de pescado colorido Está muy muy chulo Eh, aquí de momento son Eh, que se desbloquean 17 días Me imagino que dentro de dos semanas habrá una actualización Y tal Esto es como la temporada pasada Que después del nivel 100 Tenéis que conseguir esto Seguro que será nivel 220 o 15 Habrá que contar las estrellas Cuántas son Aquí, por ejemplo Cinco Tal Por ejemplo, este está muy muy chulo El del mono Chimpancé ese En La chica es a otaku El unicornio aquí Con fuego Y Esto se desbloqueará en 17 días Ya veremos qué tal Esquina oculta Y todavía no sé saber cuál es Bueno, la silueta es una chica La del trailer Eh Y todo eso Los de Fortnite Y Todo eso Me gusta Me gusta Vuelve las tarjetas perforadas Eso sí Eh Tarjetas perforadas Diarias y semanales Han metido esto Fíjate que lo estoy tapando Eh Diarias Eh De hacer esto Semanal Eh Gastar barras Eh Acaba top 10 Eh Completo una tarjeta perforada Un día Y Aquí por ejemplo Habla con salchicho O habla con no sé qué Por ejemplo Andando esto Aquí Próximamente Lo mismo Cuando completes todo esto Y a lo mejor ya Ahora esto es Lo mismo que habla 10 veces 20 veces Y tal Los desafíos semanales No sé Donde se ve Entonces Mis misiones Nos salen Y Todo Este es el mapa Lo único que ha cambiado Estas zonas Pedí zonas con cubos Y Y todo eso Es mi zona de la nave destruida Y tal Y tal Así que Es zonas donde han caído Truzo de la nave Así que Eso Solo cambios Ya veremos Ya os enseñaré El mapa El libro de colecciones Al completo Y Todo eso Yo sé Es que Mi objetivo de esta temporada Es Ganar con todas las skins Y ir poniendo el artig Tenemos hasta el 2 de diciembre Para Conseguir esto No el 5 de diciembre Y Y tal Y Intentaré Llegar lo máximo posible Porque también me quiero centrar en FIFA También Quiero jugar a Falgai Eh Quiero jugar a Minecraft Eh Ahora mismo quiero jugar a todos los videojuegos También si sale un videojuego nuevo Quiero probarlo y subirlo al canal También Así que Intentaré subir lo máximo posible Y Y Así que chicos Nos vemos Adiós 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 ños Gracias.